Bienvenido a la ciudad. Es un placer el yo que hemos escuchado. Un poco, bueno, la rueda de prensa, tenemos algunas preguntas para hacerles seguramente. Bueno, antes que nada, ha sido divertido, ¿no? Nosotros venimos con un cansancio lindo, pero, como decía, de la gente, organización, yo sé lo que hace de festivales, hacer, no es fácil, no cualquier organiza, lleva tiempo, es verdad, se le prepara a uno por mucho tiempo, el que organiza, en contratar, en traer a la gente, en organizar, digo, digo, grandes. Así que, felicitaciones, una linda fiesta, ¿eh? Bueno, independiente de decir que recién se ha dado propósito, quiere decir que... Bueno, le pido, le le pido. Que podemos cobrar algo, está con los consignos. Bueno, no sé qué le va a hacer, qué pregunta. Bueno, Chaqueña, decías que es un cansancio lindo, ¿no? Este, y me imagino, todos los fines de semana, fiestas, festivales, recorriendo el país, ¿qué es lo que le deja a eso? Cada público, cada ciudad. Me imagino que debe ser diferente, ¿no? En cada lugar. Mira, uno tiene el privilegio este de conocer el país, trabajando, te pagan, vas a cantar, conoces gente, y viajas. Hay viajes muy placenteros, muy lindos, festivales que se terminan de esta manera, bien, con ganas. Tratamos de ponerle siempre lo mismo. Pasé que los compromisos, los contratos, y todo son, mañana tenemos otro compromiso, pasa otro, y hay que cumplirlo todos. Ahí es donde, realmente uno se pregunta de poder, este, cumplir con lo que se compromete. Porque esta actuación, por ejemplo, debe ser hace medio año, que está, está pedido y hay que hacerlo. Bueno, llega el momento que hay que hacerlo, y hay que cumplirlo. Y lo mismo, anoche, me he estado con el intendente de Benito Juárez, al sur de, 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 en la provincia de Buenos Aires, que son 850 kilómetros de acá. Entonces, me lleva tiempo para llegar, y te acortes tarde. De hecho, de hoy, bueno, es temprano, me cerca a Córdoba. Bien, contento por todo lo que nos pasa, yo llevo 32 años en esto. Ya no tengo que rendirle nada a nadie, y demostrarle muy mucho a, ya, ya hemos hecho todo. De acá, lo único le pedimos a Dios, salud. Porque después todos los demás están. Si no hay salud. Caen canas, bueno, después se votan. También le pedimos la libertad. Pero salud, salud a todos, porque sin salud no se puede hacer nada. Hasta ahora, estamos bien, con canas intactas, hay un grupo fuerte, vestido de gaucho, cantando lo nuestro. Como los países limítrofes, otros países también. Bien, no sé, qué más le puedo pedir a la vieja. Muy lindo todo. Conocerte a vos. Conocen mujeres lindas, hombres ríos, como decís. Pequeño, lo vimos mucho interactuar con el público de aquí de Grifo. ¿Qué le ha parecido? Bien, bien, no, estaban todos preparados. Y los, vos les tirando el bocadillo y están preparados todos. Nada, la hemos pasado bien. Yo, más allá de llevar el control de la actuación, todo lo que está, porque está sincronizado lo que uno hace. Por ahí se salió un poquito. Pero dentro de todo eso no ha dado tiempo a divertirnos con la gente, porque me hubo divertido. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido? El miércoles la presentación en Buenos Aires de un nuevo trabajo discográfico. ¿Con qué se va a encontrar la gente en esto? Con un disco que tiene... ¿Qué canción? ¿Qué música? ¿Qué canción? ¿Qué letra? El rock. Ahora canta. ¿Qué? Te cagué, lo que... No, lo que me lo he visto. Lo mismo, la... mi... mi estilo, zamba, chargadera, gato, escondido. Cuando no hay un escondido, hay un gato, sino hay una chamarrita y un chamoné. ¿Con qué poesía? ¿Cómo? ¿Con qué poesía? ¿Con temas tuyos? ¿Con temas de los autores? De varios. De varios. Mi licota no está bien. El tema del Yuyo Monte, que está muy mal, está enfermo. Ternam, los músicos. Con un músico mío, hay como tres que piden temas. Silvia Mujica, que es de Santa Fe. Y más, hay otros. Aguaru, una samba vieja que hemos grabado con la hija de Mario Teruel, con la jiba. Da una película y lo hemos salgado también en un disco de Río y J. Botelli, los poetas que ya no viven. La Felipe Varela, por ejemplo. Después, de otro poeta, yo con otros. Así, en la libre región. Quema para el chino bailando. ¿Espectacular? 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 ¿Siente que la definición, o la definición, mejor que se decir, del folclore en la Argentina, y se tiene que hacer una comparación en aquellos momentos que usted empezó, ¿siente que va acorde a los tiempos que corren o no? ¿O cree que falta la institución del folclore? Ustedes ya son artistas considerados, los rocheros, rojas, la sole, pero hay mucha gente joven que viene empujando. tiene que llegar a ese lugar como uno ganó a nosotros. Todos tienen sus sacrificios, nosotros lo moderamos en peor momento. Toda la invasión de los foráneos ardía, abuelos ahí, había que estar ahí. Ahí han metido un parágrafo aparte, Soledad, los míos, los nochelos, tenían que buscar de otra forma para conquistar a la juventud y muchos de ellos. Después, bueno, pero no solamente eso, lo que pasa es que ha caído la discográfica, los sellos, todo lo profesional ha caído. Un seño grabador le iba a Cosquín, veía quién era, le ponía qué profesional, qué productor, qué músicos. Hoy graban todo, antes no había posibilidad de grabar, hoy graban todo en el baño, en la computadora, pero tampoco fue eso.